Creo que mi gente, ahí va el vuelo 347, aquí, estoy aquí, en Santo Domingo, República Dominicana. Ahora, está llegando el vuelo de JetBlue, que va a aterrizar desde el aeropuerto internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez. Allá, ustedes lo ven, ese vuelo B47, que es lo que es, desde aquí, desde Santo Domingo, Dominican West Pobles, que es lo que es, tranquilo esto aquí, para el aeropuerto de las Américas va ese avión, que es lo que es. Allá, ustedes ven, el teleférico de Santo Domingo, que conecta con la línea 2 del metro de Santo Domingo, y allá conecta la línea 1, creo que, ya tú sabes, arriba JetBlue.